Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace dentro de mi Puedo ver que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa todo va bien Mas yo veo que al final solo un latido habrá Y en tu alma si brillan este amor Dulce amor Dulce amor Dulce amor Creo en ti Y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza De amarte así Así Resistiré A la gente que nos separa El verbo es ya y me dice a él Yo soy en ti Mas yo veo que al final Solo un latido habrá Y en tu alma si brillará este amor Dulce amor Dulce amor Nojo Ají Puente cantar 남ité Por ahí se está entendiendo Última y bien fuerte, sí Oh, 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 dulce amor, sí Sí